Increíble que en las últimas horas el mandatario colombiano Gustavo Petro en una reunión con los gobernantes de todo el país haya respondido a los señalamientos que aseguran que fue un peligro convocar este tipo de marchas del pasado jueves en la cual la Corte Suprema estuvo secuestrada por más de cinco horas y en donde el actuar de Petro no fue el correspondiente. Lo grave de este suceso es que este señor en vez de reconocer que la democracia se puso en peligro el pasado 8 de febrero salió a minimizar el hecho a pesar de que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ese mismo día del ataque sacaron dos comunicados vehementes rechazando estas acciones. En medio de su intervención Petro dijo increíblemente que los magistrados nunca estuvieron en riesgo y que nunca hubo un secuestro ya que los magistrados pudieron entrar y salir cuando quisieron y que según Petro no salieron porque le comunicaron al comandante de la policía que estaban muy cómodos trabajando hasta tarde. Concluimos entonces que para Petro los comunicados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional pidiendo auxilio a las autoridades y exigiendo respeto al gobierno nunca existieron. Por supuesto ante esta barbaridad la Corte Suprema de Justicia salió a responder en las últimas horas y mediante su cuenta de equis en un comunicado dijo lo siguiente abro comillas ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia la Corte Suprema de Justicia ratifica la magnitud de lo ocurrido descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo a su sede judicial. Ahora bien quiere decir esto que nos toca remitirnos a lo que dijo César Gaviria en un comunicado en el sentido que Petro no estaría actuando de forma cuerda como lo veremos a continuación en este recuento que hice para este vídeo. Petro está repitiendo el para los hechos del Palacio de la Justicia de 1985 Petro está ordenando a la corte que escoja algún amigote o amigota de él para que haga las investigaciones. Uno próximo jueves ocho y media de la mañana tenemos que estar al frente masivamente en la plaza de Bolívar frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque ese día la Corte Suprema tiene la responsabilidad de hacer la segunda votación para decidir quién sustituye a Barbosa que por periodo constitucional debe irse del día 14 de febrero y por supuesto después de esta investigación que adelantó la revista Raya y que adelantó el mismo señor Daniel Coronel. Nunca fue verdad. Nunca hubo eso. Eso no existió sino en una burbuja virtual construida a través de las nuevas tecnologías. Señor general, usted tiene que investigar esto porque esta es una nueva realidad que solo las redes nos producen. El problema de ayer de esta información mentirosa es que no hubo ningún magistrado unido. No hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron a los delegados de la policía que no querían salir sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrado, empleado, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad. ¿Cuál era la realidad? Esta. Porque en medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que como yo dejaba que secuestraran a los magistrados o que había convocado la marcha y que el producto de eso era... Los magistrados habían tenido que salir por helicóptero. Yo salí caminando del Palacio de Nariño. No había helicóptero ni siquiera, los de la presidencia no había necesidad. El general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados que le dijeron, además, no, no hay necesidad, porque yo di la orden de despegar la zona. Ellos dijeron que no. No había necesidad. Los magistrados salieron en sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa? La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Esta construcción de una realidad que no era la realidad. ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de los conjuntos de edificios. Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político, que no es tratar de equiparar al presidente de la República, porque fue del M-19, con unos hechos de 1985 que, entre otros, empieza a parecer una realidad terrible. Terrible. Ese fue el primer objetivo. Entonces un Petro Trump mandó las órdenes a tomarse las instituciones porque no le hacen caso. Como si yo fuese Trump, yo soy lo contrario de Trump. La Corte Constitucional reclama con vehemencia, respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros. Y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Finalmente, la Corte envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos. Y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron.